... Una extraña coincidencia confluye en esta avenida de Santiago de Cuba. Cuatro monumentos nacionales convergen en un área donde se mira al pasado y al futuro de la nación. Todo recorrido comienza por este sitio estratégico, la posta número 3 del antiguo cuartel Moncada. Es este el eje central de los trabajos de la Oficina del Conservador de la Ciudad. Su construcción se inició en 1859. A partir de entonces, varias funciones cumplió el inmueble militar. Entre sus prisioneros más célebres estuvo el general Guillermo Moncada. A él se consagra el nombre del cuartel. El 26 de julio de 1953, la generación del centenario con Fidel Castro al frente, convirtió al sitio en un símbolo para toda Cuba. Alcanzado el triunfo, la edificación fue sometida a varias transformaciones. El 28 de enero de 1960, el cuartel Moncada se convierte en ciudad escolar. Toda su historia aparece recogida en este museo interactivo fundado en el año 1967. Hoy, recupera sus brillos junto al entorno que rodea este patrimonio de Cuba. Por ser uno de los edificios más altos de la época, se consideró valiosa posición para la acción. Llevaba un año de fundado cuando lo asaltó el grupo donde estaba el joven Raúl Castro. Su valor se multiplica, pues en sus salas se defendieron la causa de Fidel Castro y Fran País. Un lugar oportuno para el contacto con la naturaleza en medio de la ciudad es este parque Museo Biblioteca. Pero este sitio también tiene su historia. El Hospital Saturnino Lora sirvió de escenario del grupo tomado por Abel Santa María el 26 de julio. En esta sala de enfermeras, Fidel pronunció el alegato de autodefensa más trascendental de la historia cubana. Desde 1973, un complejo histórico monumental reanimó el lugar de singular significación. Iniciativas de artistas y arquitectos honraron así la historia de una edificación que fue uno de los principales hospitales de la ciudad. Justo enfrente aparece este ejemplar único del monumental moderno en Santiago de Cuba. En la escuela normal estudiaron algunos de los líderes estudiantiles más importantes de la época. Cuando llegue la luna llena, en una de estas aulas dictó su conferencia de poesía el español Federico García Lorca. La nueva visualidad y el espíritu de este entorno mucho le debe a la oficina del conservador de la ciudad. Antiguas viviendas de clases y soldados redimen sus valores como un exponente del ardeco en Santiago de Cuba. Sienta como en el área 26 de julio, el pasado forma parte del presente. No pierda la oportunidad de conocer estos sitios de Santiago de Cuba, monumento de conjunto que conserva intacta la rebeldía de cada 26 de julio. Hoy voy a cantarle a la ciudad, voy a jugar a mi deseo. Hoy voy a cantarle a la ciudad, voy a cantarle a lo que veo, para espantar la soledad. Hoy voy a cantarle a la ciudad, al colibrí a lo que espero. Hoy voy a cantarle al pregonero, y a poner en juego la verdad.